Vamos a hablar hoy sobre cómo escoger el mejor canal Wi-Fi Seguramente habrán escuchado o le habrán comentado Yo voy a suponer que no saben nada al respecto y le voy a ir detallando Cuando estamos hablando del Wi-Fi, tienen que saber que se divide a día de hoy En dos tipos de Wi-Fi, Wi-Fi que funciona en gama 2.4G y otro que funciona en gama 5G El más común, el que se ha usado hasta hace poco y se sigue usando, es el que funciona en gama 2.4G Este tiene varios canales de Wi-Fi, o sea, funciona en varias frecuencias Para que podamos entender mejor estas frecuencias, nos tenemos que imaginar como si fuera una autopista con varios carriles Cuando uno está atascado, ¿qué hacemos? Pues nos cambiamos al otro carril En el mismo caso cuando se trata de lo que es el Wi-Fi Tenemos canales del 1 al 13 ¿Vale? Entonces tenemos, vamos a decir, bastante donde escoger para ir haciendo pruebas Tenemos que ver en nuestro router que no sea en automático, que no seleccione el automático el canal Wi-Fi Los fabricantes y mucha gente dicen que si lo dejas en automático, él escoge siempre el mejor canal posible Déjeme decirle que en mi experiencia de varios años como técnico en telecomunicaciones He visto muy pocos routers, pues no decir ninguno, que realmente cambie bien lo que es el canal Wi-Fi para detectar el mejor Y mucho menos va a pasar esto con un router que se lo instala a una operadora O sea, tipo Orange, Jazztel, Vodafone, nombre la que quiera Pues son routers que compran al por mayor a bajo coste y no van a tener este tipo de característica bien avanzada Entonces lo que podemos hacer es buscar el canal que mejor nos conviene y decirle al router que siempre trabaje en este canal Este ajuste es algo que se tiene que hacer de vez en cuando No es que una vez la hemos hecho y ya funciona ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues es porque el Wi-Fi es algo que cambia Hoy el vecino del bajo cambia de Jazztel ahora a Vodafone Y a lo mejor el vecino de arriba se va y viene a lo mejor otro que tiene otra compañía Y así Alguna compañía se dan de baja, alguna se dan de alta Se cambian O cambian de router porque está defectuoso Cualquier tipo de cosas y siempre que hay un cambio de estos Siempre afecta lo que es Wi-Fi Y que sepamos que en el mismo campo donde se mueve lo que es el Wi-Fi Tenemos también ahí los teléfonos móviles Tenemos los teléfonos fijos que son inalámbricos Cualquier tipo de dispositivo que funciona con ondas Funcionan pues en el aire En las frecuencias ¿Vale? Entonces normalmente los aparatos de casa que son un poco bajo rendimiento vamos a decirle Tipo microondas, neveras, todo esto pues pueden influir en cuanto al Wi-Fi Entonces para escoger el mejor canal es siempre bueno ponernos con el móvil, el portátil o el que sea En el punto donde queremos hacer la prueba Y hacer No ver cuantas rayas tiene de cobertura Porque esto no nos realmente dice nada Sino ver un test de velocidad O sea nos vamos al router Le ponemos por ejemplo el canal 1 Nos vamos al punto donde queremos hacer la prueba y test de velocidad Anotamos resultado Otra vez Canal 2 Resultado Canal 3 Resultado Test de velocidad en todos los canales Y de esta manera En cuanto comparamos los resultados podemos ver en cada habitación de nuestra casa Que canal nos viene mejor Y hacemos una media ¿Vale? Normalmente si encontramos un canal que vaya bien en una habitación suele ir bien en las demás también ¿Vale? No podemos escoger varios canales para cada habitación 1 ¿No? Tenemos que quedarnos con uno que nos valga Y cuando hemos dado con él Lo ponemos en el router Y probamos Ver como funciona Si después de un tiempo se nos Nos empieza a fallar otra vez el wifi Pues habrá que hacer el mismo proceso Porque es lo que les dije antes O se ha dado de baja a alguien O se ha cambiado un router O lo que sea Siempre hay que hacer esta prueba ¿Vale? Ahora Aparte de todo esto Lo del canal wifi Ya lo tenemos claro Como hay que cambiarlo Y como hay que hacer esta prueba ¿Vale? Existe aplicaciones móviles Para que nos ayude a escoger el canal Mejor El mejor canal wifi Ahora os voy a mostrar una Hay varias ¿No? Pero yo os voy a mostrar una Lamentablemente Las que van bien Y esto yo las uso en Android No he encontrado nada parecido Que funcione para sistema IOS ¿Vale? Entonces pues nada Busquenle a algún amigo Que tenga un Android Que os preste O lo que sea ¿Vale? Otro aspecto a tener en cuenta En cuanto al canal wifi O a un mejor funcionamiento De wifi en el hogar Es Donde tenemos el router Es muy importante Y tengo que insistir Muy importante Ténganlo en cuenta Y por favor Muy importante Donde ponen el router No dejen que el técnico Diga donde está mejor Porque muchas veces Hay muchísimos técnicos Que van a poner Donde mejor le venga a ellos Por ejemplo Si el cable Que tiene que poner los nuevos Viene desde la calle Y entra por una ventana Del comedor O por la ventana Del dormitorio O por la ventana De la habitación del niño Pues él va a querer El técnico Dejarle el router ahí mismo Para trabajar lo menos posible No digo que todos sean así Pero créame Que la mayoría De mis compañeros Lo son Son así ¿Vale? Entonces Tiene que ver Usted Que es lo que le conviene Piensen bien Donde Es el sitio De la casa Donde más usan El router Si lo usan más En el comedor O si lo usa más El niño Que juega a la consola O si lo usa más En su Donde usted tenga Su ordenador Que a lo mejor Trabaja desde casa Piensen Cuál es el punto Cuál es el punto Más importante De la casa Que necesita De conexión Entonces Traten de dejar El punto O bien En esta habitación O en este despacho O bien En un sitio Bastante cercano Es importante Saber Que bloquea mucho El wifi Lo que son Habitaciones Tipo baño O tipo cocina Este tipo De habitaciones Bloquean muchísimo El router Por el hecho De que Tienen azulejos Los azulejos Contienen La gran mayoría Contienen plomo El plomo Es muy Aísla mucho Lo que es la señal De wifi También Las cañerías De agua Son aislantes De wifi Y bloquean Lo que es el wifi Entonces Tengan en cuenta Que si tienen Por ejemplo El router En el comedor Después tienen Un baño Después tienen Una habitación Y a lo mejor Tienen Otro dormitorio Con baño Incorporado Casi seguro Que en este último Dormitorio Con el baño Incluido Va a llegar O no va a llegar O va a llegar Muy mal ¿Vale? Tengan en cuenta Esto Y en el caso De que no sea Posible ubicar El router Más cerca O en una ubicación Más céntrica Pues trate de Adquirir Algún dispositivo Adicional Para poder Mejorar esto Pero esto Del dispositivo Adicional Ya será Otro video ¿Vale? En este video Nos concentramos En canal Wifi ¿Vale? Tengan en cuenta Ya un último Detalle En cuanto A que tipo De canal Wifi Tengo que escoger ¿Vale? Mi recomendación Personal Bajo la experiencia Mía ¿Vale? Es En la gama En la banda De 2,4 De los canales 1 al 13 Yo personalmente Le recomiendo Que solamente Se centren En los de 1 al 11 Yo he visto Yo he visto Que todavía hay Por lo menos En España No sé En otros lados Muchísimos dispositivos Que prácticamente Como que No entienden Bien Los canales 12 Y 13 Son unos Canales Que se añadieron A posterior Y después Que se Empezó a trabajar Con el Protocolo 2,4 Y pues Se ve Que muchos dispositivos Hasta el día De hoy No lo han Incorporado No sé Los canales Del 1 Al 13 Lo que le estaba Diciendo Se trata De que Solamente Escojan De 1 A 11 Es mi Recomendación Personal Pueden probar Los otros Dos Pero lo más Probable Que no Le den Muy buen Resultado O si Bueno Esto ya Cada uno Si quiere Hacer sus Pruebas Y en Cuanto A lo que Es 5G Como es Algo Bastante Nuevo Aunque Se ha Inventado Y está En uso Desde hace Mucho Tiempo Por ejemplo Dispositivos De marca Apple Lo tienen Desde Estamos Hablando Desde el Iphone 5 Y desde Portátiles Incluso Antes Vale La cuestión Es que Los routers De 5G Han empezado A utilizarse Bastante Recién Y están Implementándose Poco a poco Pero Vamos Entonces Que pasa Que ahí Hay canales Ya funcionando En otra Gama Vale Estamos Hablando De 30 Y algo Para arriba 36 Así Para arriba Hay canales Desde 36 Hasta 200 300 300 Y así También Desde mi Experiencia Personal No sé Si será Porque A lo mejor No están Muy actualizados Lo que son Los dispositivos O lo que sea Los canales Que son Por encima De 100 No me han Dado buenos Resultados Lo que me han Funcionado bien Son de 100 Para abajo Por esto Les recomiendo Que cuando Escogen un canal Wifi En banda De 5G Siempre Que sean Por debajo De 100 Siempre Recomendación Mía Si quieren Hacer sus pruebas Pues Adelante Bueno Pues aquí He entrado En mi router De Vodafone Van a poder ver Aquí En la parte De arriba Como podemos Entrar Vale Poniendo esta Dirección En la barra De arriba Vale Y entramos En la etiqueta De la pegatina De router Tenemos El usuario Y la contraseña Para poder acceder Cuando entramos Está en esta pestaña Que pone Versión general Y nos tenemos Que ir a esta Que pone Wifi Tenemos En el lado izquierdo La banda De 2,4 En este caso Yo lo tengo En automático Porque Tengo router Justo En la pared Detrás O sea Está pegado No tengo Problemas De wifi Aquí Vale Pero en el caso De que tuviera Que cambiarlo Le doy aquí Y de aquí Escojo La banda Que me pueda Interesar Vamos a decirle Por decir algo La 7 Vale Me voy Y le doy Aplicar Y ya estaría El cambio Hecho En el caso De que queremos Cambiarlo De 5G Pues está Aquí Al lado derecho Aquí podemos Como podemos ver Desde el 36 Lo que me permite Este router Hasta 140 Como le dije Yo suelo escoger De 100 para abajo O sea que En este caso Lo que solía escoger Sería la más grande 64 Vale Y ya pues Ir probando Tal como le dije Anteriormente La aplicación Que utilizo Se llama Wifi Analyzer La voy a iniciar Para poder ver Como se usa En primera pantalla Me muestra Un poquito Las redes Que tengo Alrededor Mio Vale Y a la que estoy Yo conectado Ahora mismo Como pueden ver Muestran Desde la más potente A la más Débil De señal Si me voy Hacia la izquierda En la parte del menú Y le doy Gráfico de canal Me muestra Lo que tengo Todo lo que ocupa La panda wifi Alrededor del punto Donde estoy haciendo Esta prueba Y esto me puede dar Una idea Más o menos De que canal Podría ser Más Más atascado O más libre Y esto Ahora lo que estoy haciendo Es viendo Red por red Cada una Que potencia Y que señal Tiene Pero no se lien Con esto Aquí lo que Tenemos que identificar Es un canal Que esté Un poquito Más despejado Que tenga Menos Redes Vale En este caso Lo que estoy Identificando A lo mejor Pues podría ser Un canal Un poquito Más libre Por ejemplo El canal Número 9 Vamos a decir Que está Un poquito Más Despejado En este caso Ahora ya Sabéis algo Más De cómo Cambiar El canal Wifi De una manera Profesional Y como Podéis ver Se pueden hacer Con herramientas De andar Por casa No hace falta Comprarse Ningún adaptador Especial O alguna Herramienta Del otro mundo O analizadores No sé cuánto Con una Simple herramienta Una aplicación De Android Se puede solucionar Fácilmente Si Sigues Las pautas Que os he indicado Aquí Pues os espero Para más videos Detel Pro Madrid El instalador Por excelencia No te olvides Venir por aquí Eh No te olvides Especial